hola alguna vez os he comentado que por aquí la salsa brava la componen dos salsas por un lado una yoli o una mayonesa y por el otro una yada o una salsa de pimentón en otras zonas se hace muy diferente es una salsa a base de pimentón y caldo de carne y voy a hacer esta segunda versión que no la he preparado nunca como os podéis imaginar empezamos pelando las patatas sería mejor que fueran viejas pero sólo tenía nuevas así que con nuevas una vez peladas las lavamos bien y las vamos a trocear si los trozos son más grandes tardarán más en freírse así que vamos por un tamaño medio y lo que sí es importante es que más o menos sean del mismo tamaño para que se hagan igual una vez troceada la patata la ponemos a freír en abundante aceite bien caliente cuando el aceite empieza a recuperar temperatura lo bajamos fuego medio medio bajo y dejamos que las patatas se confiten mientras vamos a preparar la salsa brava ponemos un cazo al fuego chorrito de aceite y añadimos dos cucharadas de pimentón dulce y una cucharada de pimentón picante removemos para que se tueste bien apenas unos segundos y añadimos un par de cucharadas de harina también la tostamos un minuto más o menos y añadimos el caldo que en este caso es de ave removemos bien intentando evitar los grumos y vamos a añadir también una cucharada de ajo en polvo una cucharada de orégano pimienta y sal y estos son todos los ingredientes de la salsa que ahora vamos a remover unos cinco minutos hasta que quede una salsa bien ligada si os espesa demasiado pues añadís más caldo cuando las patatas ya están tiernas antes de retirarlas subimos bien el fuego para que lo ven por fuera retiramos y escurrimos bien para acabar las ponemos en el recipiente en el que las vamos a servir y las cubrimos de salsa le he puesto un poco de perejil al final que queda mejor para la foto vamos a probar los ingredientes super tiernas son fuertes porque tienen se han frito en mucho aceite se me han deshecho un poco y eso es porque es patata nueva tiene que ser patata vieja mmm están muy ricas eh yo sigo a ello un abrazo hasta luego y i i y y